El Supremo Electoral califica como noticias falsas e imaginación las denuncias de irregularidades y fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. Estamos empezando la auditoría con la empresa de la OEA. Como OEA nos va a hacer una auditoría, ahí pues se demostró realmente hubo o no fraude. Noticias falsas circulan. Noticias mentirosas circulan. Nosotros como tribunal estamos dispuestos porque no tenemos nada que ocultar. Ha sido un trabajo auditado. Nos dicen de un señor Edgar Villegas que hace denuncias o hace comentarios infundados. Comentarios infundados. Y la institución no va a dar crédito a eso. Son comentarios de un ciudadano que tiene imaginación. De fraude. Nosotros actuamos sobre documentos. Y la auditoría de la OEA determinará o colaborará nuestro buen actuar.